¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al Niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad! ¡Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar! ¡La fe y la esperanza en ti renacerán! ¡Sentirás cada instante su amor y su bondad! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al Niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Somos la voz de Dios! ¡Y tú eres Padre de Él! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Qué contento voy cantando! ¡A Dios digno celebrando! ¡Qué contento voy cantando! ¡A Dios digno celebrando! ¡Hignos, signos de alabanza! ¡Un cantor! ¡Un cantor de alegría! ¡En honor al Niño, Santa María! ¡En honor al Niño, Santa María! ¡Te contento voy cantando! ¡A Dios digno celebrando! ¡Te contento voy cantando! ¡A Dios digno celebrando! ¡Fuego al canto! ¡Fuego al canto! ¡Fuego al canto! ¡Para que resp Ginger Nete Pendio! ¡Fuego al canto! ¡Fuego al canto! ¡Fuego al canto! ¡Para que resp Ginger Nete Pendio! San José y la Virgen, la Mola y el Huey! Fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parranto. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parranto. Cantemos, cantemos, gloria al salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, gloria al salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando a través de la 101.7 FM y 95.7 FM. La emisora católica del Tachi, la radio Natividad, de verdad que es un placer para nosotros poder compartir con ustedes en esta noche, la quinta noche, quinta noche de la novena de Aguinaldo, quinta noche de la novena de Aguinaldo, para todos los que nos escuchan, también para los que nos ven a través de YouTube, nuestro canal de radio Natividad. Bienvenidos padre, bienvenidos, buenas noches para usted también. Buenas noches a todas las personas que continuaron a unirse durante estos días a través de Radio Natividad, la preparación de las lisas y novenas de Aguinaldo. Es una alegría poder compartir también en esta noche, junto a las familias del Táchira, la preparación para el nacimiento del niño Dios. Bueno, tuvimos la Eucaristía hace un momento, ahorita nos encontramos acá en Tarima de las instalaciones de Radio Natividad, nos encontramos con el grupo del grupo de Villancico del Seminario Santo Tomás de Aquino, también tenemos la oportunidad de compartir con este chico que también canta en la noche de hoy, con Alirio. Alirio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Alirio, gracias a Dios y a la Santísima Virgen que también, pues tenemos este grupo que nos acompañó el día sábado, también nos acompaña la noche de hoy, en este quinto día de la novena de Aguinaldo. Tenemos unos cantos para todas esas personas que están allí en sintonía de Radio Natividad, y para todos los que nos van a ver luego en repetición en nuestro canal de YouTube. Y bueno, son cinco temas que vamos a tener en la noche de hoy, Padre, muchísimas gracias. Y el primer tema es Noche Buena. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, ven, 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 al niño Dios hay que cantar, Con amor cantemos todos a Jesús, en Belén, en un mes que se vea de nacer. Noche Buena, Noche de Paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche Buena. Noche de paz como alumbra de las estrellas pero la luna lumbra más Don tini, donde se oye la campana de peca Don tini, donde calles divinos va a llegar Ven, 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 la noche buena celebra Ven, 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 ven Dios sabe nacer Noche buena, noche de paz como alumbra de las estrellas pero la luna lumbra más Noche buena, noche de paz Como alumna la estrella pero la luna lo muda más Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven al niño Dios hay que cantar Con amor cantemos todos a Jesús Ven, ven, ven en un pesebre a de nacer Noche buena, noche de paz Como alumna la estrella pero la luna lo muda más Noche buena, noche de paz Como alumna la estrella pero la luna lo muda más Como alumna la estrella pero la luna lo muda más Se quedaron luego de la Eucaristía, sabemos que hay muchas personas allí Padre que nos acompañan y bueno a todas esas personas que siempre están en sintonía de Radio Natividad El segundo tema que tenemos para todos ustedes en la noche de hoy es Corre Caballito Así que vamos a escuchar al grupo del Seminario Santo Tomás de Quino Corre Caballito Corre Caballito Corre Caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre Caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. A nosotros también, dicen los pastores, que ha nacido un niño, cubre todos los flores. San José y la Virgen, la mula y el güey, fueron los que veron al niño nacer. Dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores, los de reyes magos vienen del oriente. Dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Ya nacido un niño cubierto de flores. Excelente canto acabamos de escuchar del villancico de este grupo tan especial del seminario Santo Tomás de Aquilo. Padre, escuchamos también cómo el ángel le hizo ese anuncio a la Santísima Virgen María y nosotros el día de hoy pues estamos muy contentos de verdad, súper felices porque el Señor ya está cerca, ya está cerca para nacer en cada uno de nuestros corazones y por eso es que la alegría brilla y el próximo canto es eso, cantemos con alegría. ¡Gracias! 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 Así que en la noche de hoy, para las personas que están allí en sintonía de Radio Natividad, nos están escuchando a través de la 95.7 en la zona norte y a través de la 101.7 aquí en la zona metropolitana. He aquí que van a ser el Hijo de Dios. El Señor, el Mesías se hace presente y para eso es que tenemos estos villancicos en la noche de hoy. Así, con esta dulzura, con este cielo esplendoroso, porque el Señor siempre se hace presente y así es que en la noche de hoy también se hace presente en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus carros o en los locales comerciales. Estuvimos hoy, este quinto día de la novena de Aguinaldo, en representación de toda esta gente que está allí en esos locales comerciales del Boulevard Las Lomas. Y bueno, nos hacemos presente también en cada uno de ustedes. El cuarto tema que traemos para todos ustedes se llama Niño Lindo y es ese niño precioso que van a ser y que nosotros pues estamos esperando esa venida del niño. Niño Lindo Niño Lindo Niño Lindo Con tus ojos lindos, me confiérame Y yo no con eso, me rindo al momento Me consolaré, un niño lindos Más de ti me rindo, mi hijo lindos Eres un niño, mi hijo lindos A ver si mi hijo me rindo, mi hijo lindos Eres un niño, mi hijo lindos Mi hijo me rindo, mi hijo lindos Eres un niño, mi hijo lindos En tu alma, el alma me roba El alma me roba, me roba el amor En tu alma, el alma me roba El alma me roba, me roba el amor Más de ti me rindo, mi hijo lindos Eres un niño, mi hijo lindos Eres un niño, adiós tierno infante Adiós niño, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María Rezaremos todos el Ave María Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Natividad, Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!